¿Qué tal mi gente? Bueno, brutal indirecta, bueno indirecta no, yo diría directa de Marta Riesco a Antonio David Flores desde su ruptura y es que bueno, os voy a enseñar una historia que me gustaría ponerla con música, pero bueno, va a ser un segundo, ¿vale? Ya sabéis por dónde va, ¿no? La canción de Vicerrap, ella le habla a Vicerrap, se hace un poco... Esto de pedirle una cancióncilla, una ascensióncilla a Vicerrap, es porque va a los tiros por ahí, porque quiere llamar la atención, como que quiere contar qué es lo que ha sido, su relación con Antonio David Flores y tal, y bueno, en esta historia de Instagram, que os la voy a mutear, ¿vale? Pues aquí está, hay chicos como tú, no sé qué, no sé cuánto, en fin, digamos que con esta historia lo que quiere dar a entender, pues eso, un poco lo de Shakira con Piqué, ¿no? La verdad que me parece lamentable que con la edad que tiene está haciendo este tipo de chorradas primero que le habla Vicerrap para hacer una ascensióncilla, que es lo que le dijo, que por supuesto no obtendrá respuesta que casi, casi, por seguridad, a no ser que el chaval sea muy respetuoso, me da a mí que no le va a responder y ya luego, claro, lo de la sesión para hacer una sesión con él sería para hacer algo como lo de Shakira, ¿no? Pero ya aquí lo demuestra, ¿no? Me dicen que se pegó toda la noche y hasta que no pusieron esa canción para que la grabasen, pues no se quedó tranquila la muchacha, ¿no? Por lo visto anoche estuvo saliendo con las amigas a comer y tal, que me parece estupendo pero vemos que sigue con esas pullitas civilinas con respecto a Antonio David Flores y no sé, sinceramente, que la ha hecho, o sea, a Antonio David Flores el otro día, igual que se le puede criticar algunas cosas que con los compañeros está teniendo últimamente, sí que es verdad que otra cosa no, pero con Marta Riesco demasiado benevolente ha sido como para que siga picándolo, ¿no? Yo espero que él no entre al trapo porque al final es lo que quiere ella, pero sinceramente que le cante la canción de Shakira que va por él seguro, primero por lo de Bizarrap que le escribió al compositor de la canción y ya luego con esto, ¿no? Que yo creo que se pegó allí toda la noche con tal de a ver si salía la canción de Shakira que hasta que no salga no me voy tranquila haciendo mi videíto para Instagram y señalando la cámara como que es para él, ¿no? Bueno, lamentable, me parece cosita de niña de 15 años, sinceramente, lo que hemos hablado siempre, ¿no? Nada nuevo bajo el sol Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo